Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a todos los vecinos y a todas las vecinas que nos acompañáis esta tarde socialista. Es para mí un honor presentar este acto en la mejor compañía que jamás hubiera pensado. Javier Ayala, al que todos y todas conocéis, por su cercanía, por su buen hacer, pero sobre todo porque es un trabajador incansable, un gran luchador por y para Fuella Arada. Ahora, excusar la presencia del compañero y candidato a la Comunidad de Madrid, José Quintana, que por motivos de salud no puede acompañarnos esta tarde, pero estoy segura que le hubiese encantado estar con todos vosotros y con todas vosotras. Y Manuel Robles, el próximo alcalde de Fuenlabrada, un alcalde honesto, trabajador y, lo más importante, un alcalde íntegro y comprometido con Fuenlabrada. Estos tres compañeros socialistas han conseguido hacer de nuestro municipio una gran ciudad, porque eso es lo que somos, vecinos y vecinas, una gran ciudad, una ciudad participativa, una ciudad solidaria, una ciudad que hoy por hoy es referente no solamente en la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional. Una ciudad moderna, una ciudad joven, una ciudad igualitaria y responsable con el medio ambiente, pero sobre todo, una ciudad inclusiva. Veréis, yo soy gallega, de Moaña, en la ría de Vigo completamente. Como buena gallega, adoro mi tierra, que es la que me vio nacer y donde dejé a familiares, amigos y amigas, cuando decidí que tenía que abandonarla si quería desarrollarme profesionalmente, ya que mi adorada tierra, gobernada por el Partido Popular, no me ofrecía las oportunidades que yo necesitaba. Oportunidades que, siendo muy joven, decidí buscar fuera de Galicia y encontré en Fuenlabrada, mi otra tierra, la que no me ha visto nacer, pero sí crecer como persona, sí crecer profesionalmente, la que me abrió sus puertas de par en par y me hizo sentirme orgullosa de ser fuenlabreña. Porque Fuenlabrada es integración, Fuenlabrada es la suma de andaluces, extremeños, cántabros, manchegos, asturianos y hasta gallegos y gallegas como yo. Fuenlabrada es igualdad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades para todos y todas. En definitiva, Fuenlabrada es socialismo. Y para seguir transformando Fuenlabrada, me sumo al proyecto socialista. Un proyecto en el que creo, porque así lo hemos demostrado los y las socialistas en el transcurso del tiempo, con trabajo, con compromiso y diálogo. Buscando una sociedad más igualitaria, más libre y más justa socialmente. Un proyecto en el que os necesitamos a todos y a todas para seguir haciendo de Fuenlabrada una ciudad para la mayoría. Muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra a un compañero del que podría hablar durante horas. Y siempre, bueno, un compañero del que he aprendido a trabajar con entusiasmo y dedicación. Porque eso es él, entusiasmo, dedicación, tesón, trabajo, diálogo. Es alguien a quien los y las socialistas de esta ciudad miramos con admiración y respeto. Para mí es un honor poder presentarte, compañero, Javier Ayala. Gracias. 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 Gracias.